Es una propuesta que lanzamos desde Ciudadanos, pero también en nombre de... porque estoy convencida de que nuestros socios pensan exactamente igual. Y además también estoy convencida de que los otros grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid pensamos igual, porque la mayor parte de las ocasiones, la verdad es que en el Ayuntamiento de Madrid tenemos un buen clima para este tipo de debates. No ha pasado siempre, ustedes conocen un caso en el que no ha sido así, pero en la mayor parte de las ocasiones sí. Efectivamente la estación no es nuestra, es algo que ponemos a disposición como propuesta con madrileño que ahora y desde las ganas que tenemos para que se reconozca su figura y con respecto al nombre completo, estamos abiertos a consensuarlo, porque seguramente tienen razones a lo mejor técnicas o de otro índole que estamos dispuestos a considerar, pero a mí me parece que se justifica plenamente que Javier Marías pueda tener una estación como la de San Martín a su nombre. Me gustaría si no te piden es la sustitución, es decir, que si no te piden es la clara a Campagón para que podamos llegar a un acuerdo con respecto al nombre y estamos abiertos. Creo que esto no se puede convertir en una batalla política y a mí, desde luego, no me gustaría que el nombre de Javier Marías, un nombre concretamente como el de Javier Marías, se viese ensuciado porque acabemos politizándolo todo. Así que, por supuesto, estamos dispuestos a consensuarlo. Sé que los otros grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid también querían reconocerlo, así que mi agradecimiento porque el reconocimiento fuese transversal porque así era Javier Marías, su obra, transversal, y abiertos a dialogarlo y a consensuarlo.